Acercarse a la comunidad, darle herramientas a las personas para que puedan denunciar, es parte de una iniciativa de la Fiscalía Adjunta de Providad, Transparencia y Anticorrupción. Nosotros venimos trabajando en un proyecto con la ciudadanía y medios de comunicación locales. Y lo que nosotros pretendemos y lo que queremos es que la ciudadanía se forme, que conozca cuáles son aquellos delitos que tienen relación con la corrupción y que se puedan denunciar. Es un trabajo preventivo que la Fiscalía quiere hacer y obviamente acercarse a la comunidad para que se detecte y que sepan que la Fiscalía de estas puertas se abiertas cuando se requiere hacer una denuncia. La intención de este acercamiento es que las personas dentro de las comunidades que conforman el cantón puedan denunciar hechos que pueden pasar desapercibidos por falta de información. Eso es importante porque con este espacio formativo que quiere empezar a la Fiscalía a través de los medios de comunicación locales que queremos es que las personas detecten desde los delitos que se estén formando en asociaciones de desarrollo, en asociaciones comunales y no simplemente tiene que estar en estrados donde son altos jerarcas los que cometen este tipo de delitos. Entonces saber detectar desde cuándo en una comunidad existen los recursos públicos, fondos públicos que no están siendo bien utilizados y saber para dónde están tomando, cuál es el curso que está tomando esos recursos. Entonces queremos que la ciudadanía conozca y sepa qué se puede denunciar y que la Fiscalía tiene opciones y esos canales para que cualquier persona pueda detectar algún delito y llegar y hacer esa denuncia. Dos personas se encuentran enfocadas dentro de la Fiscalía de Pérez Celedón al tema de corrupción. Hay dos fiscales que trabajan el tema de corrupción y es importante que la gente conozca y sepa que ellas son las encargadas de hacer las investigaciones, entonces que pueden recurrir a los tribunales de justicia y pueden inclusive hasta buscar un acercamiento con ellas y una asesoría. La denuncia ciudadana juega un papel muy importante dentro de la lucha contra la corrupción en nuestro país.